Juan Gabriel Estrada de Cos, titular de Deporte al Límite, en compañía de autoridades municipales y de la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte, anunció el reto cañón a celebrarse del 22 al 23 de noviembre en las pruebas de bicicleta de montaña, trekking y kayak. Motivado por ser la novena edición de este deporte de aventura, por lo que ya se ha vuelto una tradición, dio a conocer que el certamen se encuentra dividido en dos categorías, reto light, básico e intermedio y retro pro avanzados. Sobre la logística, informó que el viernes 22 de noviembre, al filo de las 14 horas, comenzará el registro de competidores en el Rancho El Arroyo, ubicado en el poblado de Osumacinta, a 35 minutos de la capital. La competencia arrancará a las 7 de la mañana, con el reto pro el sábado 23, en la prueba de los 18 kilómetros en kayak, posteriormente, la travesía de trekking de 16 kilómetros, finalizando el domingo con el recorrido de los 35 kilómetros en bicicleta de montaña. En lo que corresponde al reto light, habrá preparación previa para los competidores de esta categoría, y el día domingo 24, librarán las pruebas de kayak, trekking y campo traviesa. Por último, Estrada de Cos, informó que la cuota de recuperación por pareja para el reto pro, es de 900 pesos y 600 pesos para el reto light. Los interesados en participar, podrán realizar su registro en las instalaciones de zona rider, y en la Quinta Norte Poniente, número 207. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Maricarmen Vázquez. El club de béisbol Tucanes de Chiapas definió y presentó, a través de su directiva encabezada por Don Jaime Mantecón Álvarez, el roster completo que competirá a partir del próximo 1 de diciembre en la temporada 2014-2015 de la Liga Invernal Veracruzana. Teniendo como director deportivo a Juan Carlos Trujillo, el equipo presentó también al cuerpo técnico. Miguel Solís Castillejos será quien dirigirá a los jugadores como manager, acuerpado por los coach Roberto Méndez y Julián Wong. La novena queda integrada por los catchers Carlos Eduardo Ugal de Garzón y José Carlos Gutiérrez Hernández, en tanto que los infielders serán Jorge Alejandro Solís Ortiz, Mario Valenzuela, Manuel Ara Mancilla y Víctor Manuel Murillo Santos. Por otra parte, la lista de infielders está compuesta por Ismael Urueta Martínez, Luis Fernando Ponce Medina, José Jesús Ríos Martínez, Armando Guerrero y Miguel Méndez Rodríguez. Entre los peloteros se encuentran algunos que se han destacado en la novena de Guerreros de Oaxaca, así como del equipo Diablos Rojos del México, actuales campeones de la Liga Profesional Mexicana y extranjeros destacados en grandes ligas de Estados Unidos. Indicaron que los jugadores completaron sus entrenamientos en el Estadio Miguel Solís del municipio de Arriaga, con el objetivo de ofrecer un buen nivel de juego en el campeonato, continuando su preparación con los encuentros de exhibición que se llevarán a cabo en el Estadio Panchón Contreras de Tuxtla Gutiérrez en el mes de noviembre. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Mari Carmen Vásquez. El próximo 16 de noviembre, a las 8 horas, se llevará a cabo el desafío Nambiyuwa, evento en el cual diversos ciclistas especialistas en montaña de Chiapas y del mundo podrán participar y competir en dos diferentes rutas, la larga que constará de 76 kilómetros y la corta de 32. Este desafío se realizará para conmemorar un año de la fundación del Club Mountain Bike Team Villaflores y en memoria del ingeniero Oscar Macías Gómez, uno de los pioneros en el estado de este deporte. El presidente del Club Mountain Bike, Javier Molina, destacó que el Cerro de Nambiyuwa es representativo de esta región y por eso decidieron ponerle ese nombre a este desafío. La salida y meta de esta carrera estará en las instalaciones del Recreativo Buenaventura, en donde habrá una pista gratuita para que los niños de 5 a 12 años puedan competir o pasar tiempo con sus bicicletas. Es importante destacar que esta carrera será de la modalidad maratón y por primera vez se usará el marcaje electrónico. Los competidores tendrán tres puntos para marcar, la salida, el kilómetro 40 y la meta. Con el costo de la inscripción, que es de 250 pesos, se hará la entrega de kits para la carrera el día 14 de noviembre en las instalaciones de Zona Rider y contará con un jersey conmemorativo del evento, una medalla troquelada para los finalistas, las ramas en las que competirán son varonil, femenil y las categorías libre, intermedio, principiante, infantil, máster 30, máster 40, máster 50 y 60. A finalizar de la junta, 3-2. Al finalizar la justa deportiva se realizará una rifa de la bicicleta. Hasta el momento se han inscrito 280 participantes, contando con la presencia de 9 guatemaltecos. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Georgina Gómez. Después de un torneo muy cerrado donde todos los equipos se esforzaban al máximo para llevar el título de la segunda división de la Liga Empresarial, el conjunto de Deportivo Capulines se coronó campeón tras la tanda de penales en un dramático partido en la cancha número 1 del Centro Deportivo y Recreativo Cañahueca. Al final de la segunda división se disputó entre el conjunto del Real Atlético y Deportivo Capulines, en donde ambas escuadras danzaron en la cancha con el objetivo de llevarse el campeonato de la Liga. Este encuentro desde el primer minuto comenzó muy cerrado, ya que el acercamiento al arco contrario era de parte de los dos equipos. Durante el primer tiempo, la zona de la escuadra del Real Atlético fue más contundente con sus tiros a gol, pero no concretó ninguno y el marcador se fue al descanso 0 por 0, mientras que el segundo tiempo el Deportivo Capulines se esforzó más en la cancha y se acercaron al gol. Pero eso no sucedió, ya que la defensa del Real Atlético no dejaba que el balón se acercara a la portería. Ambos equipos tuvieron varias oportunidades, y al no definir ninguno, la anotación, la decisión del partido sería por medio de los tiros penales. La tanda de penales comenzó a cargo de Juan Escobar, del conjunto del Real Atlético, volando el balón para que después la escuadra de Capulines anotara el primer tiro de la pena máxima, a cargo de Humberto Gutiérrez. Esto ponía a la delantera a su equipo. El segundo tiro penal de Atlético fue cobrado por Ricardo Herrera, quien lo anotó de forma contundente, mientras que Capulines no lo metió. Real Atlético anotó las siguientes dos tandas de penales, pero eso no fue suficiente, ya que el equipo de los Capulines no falló ninguno de los siguientes cobros. Fue así como Deportivo Capulines se coronó campeón con un marcador final en penales de 4x3. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Georgina Gómez. Este miércoles se conocerá a los primeros campeones de la primera Copa Chiapasión ante de Fútbol 7. Tras muchos goles, festejos, triunfos y derrotas, dicho torneo fue organizado por Sport Manager Group, en coordinación con el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte, y en donde tendrá dos campeones. La moderna cancha sintética del Parque Central de Tuxtla Gutiérrez será la sede de los encuentros por el campeonato mismos que darán inicio con la final femenil entre U y S y Guerreras de Chiapas en punto de las 6 de la tarde. Las chicas llegaron a la gran final tras vencer en semifinales a Talentos Comitán por marcador de 5 goles a 2, mientras que Guerreras de Chiapas hicieron lo propio al propinarle un 10x2 a la escuadra de Galaxy. En la rama varoní, la gran final la disputarán Noé FC y Barcelona a partir de las 7 de la noche. La escuadra de Barcelona avanzó a la gran final tras vencer 16 a Salud Chiapas, mientras que Nápoles cayó ante Noé FC por 8 goles a 3, ganando así el derecho a disputar el título. Tras las finales se procederá a la ceremonia de premiación con 100 mil pesos para los campeones de ambas ramas, 50 mil para los segundos lugares y 25 mil para los terceros, la cual será encabezada por el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Cuello. Para Noticias del Momento de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Un punto es suficiente para que Chiapas-Jaguar pueda saborear una liguilla después de dos años con la nueva administración. Sin embargo, no deberán caer en exceso de confianza en la última jornada cuando reciban a los Gallos Blancos de Querétaro y no conformarse con el empate, sino buscar el triunfo que los pueda catapultar al tercero general. Tal como se ha hecho en los últimos torneos, los partidos se jugarán en sus horarios habituales, por lo que Chiapas cerrará el sábado la jornada sabatina y antes de iniciar el juego ya estaría calificado por combinaciones de resultados, aunque si esto se da en contra, estaría obligado a sacar por lo menos un punto para poder avanzar. El primer juego del que estará pendiente el cuadro felino será entre Tijuana y León, donde los Xolos no tienen nada que pelear, pero sí podrían hacerle la travesura a los Leones, ya que están obligados a ganar y esperar combinaciones para avanzar y en caso del triunfo igualarían a los chiapanecos con 25 puntos. Puebla y Santos es el siguiente partido, los camoteros nada tienen que perder ya que están eliminados, pero los de la comarca con un triunfo podrían alcanzar a Chiapas en caso de perder ante Gallos. El último juego que involucra a los felinos será entre Pachuca y Veracruz, siendo el primero de ellos quien tiene la posibilidad de alcanzar a los felinos con 25 unidades. Todas estas combinaciones comenzarán a despejarse desde el viernes que inicie la jornada 17, e incluso Chiapas Aguar podría ya llegar calificado a su juego o en su defecto en 90 minutos jugarse la calificación. Para Noticias del Momento de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes.